Nuestro amigable vecino, el Hombre Araña, ícono de la cultura popular, símbolo de juventud, inspiración de millones y posiblemente el superhéroe más popular de todos. Por algo no es de extrañarse que No Way Home esté haciendo el mismo ruido que en su momento hizo Andy. Pero entre tantas historias, cómics y películas que hay sobre nuestro arácnido favorito, hay algunos datos que por su tramado, particularidad y contexto tienen un lugar aparte. Es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg sobre el Hombre Araña. En este iceberg veremos curiosidades y datos sobre los cómics, las películas, las series animadas y los videojuegos de Spider-Man, para que puedan ir a ver No Way Home impresionando a sus cuates, o mejor aún, a su crush. El iceberg que voy a analizar es cortesía del subreddit de Iceberg Chats, en particular del usuario Invincible Elliot. El iceberg original se encuentra en inglés, y les dejaré un link en la descripción por si quieren verlo. Yo en este caso me tomé la molestia de traducir al español dicho iceberg y quitar algunas entradas que me parecieron muy obvias, muy conocidas o que simplemente no encontré información relevante. Y también lo hice para que este video no fuera un video de dos horas, ya que al parecer a YouTube no le gustan este tipo de videos muy largos. Y aún con todo eso voy a tener que partir este video en dos. Por lo que iremos descendiendo viendo qué misterios y qué sorpresas nos traerá nuestro amigable vecino, el Hombre Araña. Spider-Man 4 Todos conocemos la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, Y hasta la fecha es la trilogía favorita de muchos fans, si no es que de la mayoría. Y es que con el éxito obtenido en las primeras dos películas, estaban gestando planes grandes para toda una serie de películas del arácnido, con un montón de cameos de otros personajes de Marvel, e incluso algunos prototipos para lo que sería el UCM de aquellos días. Como veremos más adelante en el iceberg, Spider-Man 4 era una película prevista que con el tiempo se canceló, que serviría como una continuación de la trilogía de las películas dirigidas por Sam Raimi. Los desacuerdos entre Raimi y Sony acerca de la trama, personajes y plazos, llevaron a la película a su cancelación en julio de 2010. Según explicaron sus directivos, se cree que hubiese quedado mejor que Spider-Man 3, porque en este caso todo el estudio era consciente de lo mala que esta fue, y quisieron ayudar a Sam Raimi a llevar esta película a otro nivel. Tanto una cuarta y una quinta película se planificaron, Raimi expresó su interés en retratar la transformación del Dr. Kurt Connors en el lagarto. Se informó que en diciembre de 2009, John Malkovich estaba en negociaciones para interpretar al buitre, que Anne Hathaway interpretaría a Felicia Hardy. Cuando los desacuerdos entre Sony y Raimi amenazaron con alterar la fecha prevista de lanzamiento para el 6 de mayo de 2011, Sony Pictures anunció en enero de 2010 que los planes para Spider-Man 4 habían sido cancelados, debido a la retirada de Raimi del proyecto. Raimi por su parte informó que puso a fin a su participación por las dudas de poder cumplir con la fecha de estreno planificada, mientras que al mismo tiempo tenía problemas con la parte creativa. Conforme avancemos en el iceberg, veremos que los planes de Sony y de Raimi eran muy ambiciosos para la saga. Un día más. Spider-Man One More Day es una saga de cómics, escrita por Joseph Michael Straczynski y dibujada por Joe Quesada y editada por Marvel Comics. En esta historia, la tía de Peter está muriendo lentamente a causa de una bala perdida que iba dirigida hacia él. Peter Parker entonces se ve obligado a pedirle ayuda a Tony Stark para poder pagar la curación, pero este no le puede ayudar. Peter entonces pide una consulta con el Dr. Strange, quien le informa que no puede hacer nada para salvar a su tía. Peter entonces intenta retroceder el tiempo por medio de un encantamiento que ha visto enamorado del Dr. Strange, pero no lo logra y se hace daño en la espalda. Es curado por un médico, quien le anima a estar cerca de su tía en sus últimos días. En el camino de regreso al hospital, se encuentra con una muchacha que dice ser la solución a sus problemas. Peter habla con la chica, pero ésta se escapa. Al perseguirla, la mujer se transforma en el demonio Mephisto, quien le propone un pacto con el diablo como la única forma de salvar a su tía. Mephisto se alimenta del dolor y de las desgracias de las personas, por lo que pide como pago la felicidad de Peter, su matrimonio con Mary y Jane. El demonio les da hasta la medianoche siguiente para aceptar o rechazar su propuesta. Peter y Mary Jane aceptan el pacto tras una dura discusión. Mary Jane entonces susurra después de una misteriosa oferta a Mephisto a cambio de que el mundo olvida la identidad de Spider-Man. El demonio accede al pedido, pero antes devela la identidad de la muchacha encontrada por Peter. Es la hija que los dos no habrían tenido al no haberse conocido nunca. A continuación, elimina su matrimonio, los recuerdos de Peter al respecto y su identidad secreta en la mente de todos. Peter se despierta solo en la habitación donde vivía de niño, en la casa de su tía May. Toma parte de una fiesta en la cual también participa Mary Jane, organizada por el retorno de su amigo Harry Osborn de Europa. Peter ve a una angustiada Mary Jane abandonar la fiesta. Todos los invitados alzan sus copas y brindan por un nuevo día. Se cree que la oferta que Mary Jane le hizo a Mephisto fue conservar los recuerdos de esta línea temporal, haciendo de un día más un final muy agrio. Memes 67 Esta entrada hace referencia a los múltiples memes que han salido de la serie de Spider-Man del 67. Todos hemos visto en algún momento el clásico encuentro entre dos hombres arañas idénticos y aquel otro en el que está sentado en un escritorio pensando cosas. El meme de Spider-Man 67 se origina en 4chan alrededor del año 2009. Los moderadores del tablero de dibujos animados invitaron a otros a ver watch parties de la serie de los 60s que culminaron con los usuarios enviando su captura de pantalla favorita de cada episodio en particular. Como podrán imaginarse salieron millones de capturas. El resto es hip-historia. Pecados del pasado Pecados del pasado hace referencia a un cómic del primer volumen de Amazing Spider-Man titulado Amazing Spider-Man volumen 1 número 509 Pecados del pasado. El cómic como tal es bastante controversial pues el escritor intentó desmitificar a Gwen Stacy. La trama va así. Peter, Mary Jane y la tía May están cenando cuando de pronto May comprueba la correspondencia y nota que hay una carta que Peter debería de ver. Ella se dirige de nuevo a la cocina y le entrega a Peter la carta. Pensando que se debe tratar de una amenaza él rápidamente abre el sobre. Él está listo para cualquier cosa excepto para lo que encuentra. La carta es de Gwen Stacy. En la carta ella le revela un secreto y es que tuvo una época muy oscura con el uso de drogas y tuvo una aventura con Norman Osborn. El resultado de ello quedó embarazada con gemelos. Básicamente aquí lo que sucedió es que el autor trató de cambiar el relato de la muerte de Gwen Stacy a manos del duende verde. Según esto el duende no la mató para ir a Peter sino que lo hizo porque ella se negó a darle los gemelos a él para que éste los criara y experimentara con ellos. Sí, muy creepy. Spider-Man japonés. Spider-Man o en japonés Spider-Man es una serie japonesa del género Tokusatsu producida por Toy Company. Esta consta de 41 episodios emitidos entre el 17 de mayo del 78 y el 14 de marzo del 79. Aquí la historia no tiene nada que ver con el original. Pues aquí seguíamos al motorista Takuya Yamashiro y él ve caer un ovni en la Tierra. Se trata de una nave espacial de guerra llamada el Marveller del planeta Spider. El padre de Takuya, el Dr. Hiroshi Yamashiro. Un astrónomo investiga el caso pero es asesinado al encontrar la nave. El incidente también llama la atención del profesor Monster y su diabólico ejército de la Cruz de Gere. Un grupo alienígena que planea conquistar el universo. Takuya sigue a su padre hasta el Marveller y descubre a Garia el último guerrero superviviente del planeta Spider. Un mundo que fue destruido por el profesor Monster y el ejército de la Cruz de Gere. Garia le explica que estaba tras el profesor Monster pero ahora necesita a alguien que siga con la lucha e inyecta a Tayuka un poder de su propia sangre. Esta sangre le da a Takuya por poderes arácnidos. Garia entonces le da a Takuya un brazalete que puede activar su traje protector de araña dispararte las arañas y controlar la nave del Marvel. También se puede transformar en un robot gigante de batalla del temado Leopardón. Usando estos poderes Takuya lucha contra el ejército del profesor Monster y otras amenazas a la tierra con el nombre de Spider-Man. Sí, una fumadota. Spider-Man, Turner of the Dark o Apaga la oscuridad fue un musical basado en el personaje de Spider-Man con música y letra de Bono y The Edge. La historia incorpora elementos de la película de Spider-Man de 2002 y el mito griego de Arkane. Cuenta la historia del origen de Spider-Man, su romance con Mary Jane y sus batallas con el Duende Verde. Incluye acrobacias altamente técnicas como escenas de combate aéreo y actores que se balancean desde redes. La producción de Broadway fue conocida por sus muchos problemas. Varios actores resultaron heridos realizando acrobacias y la noche de apertura se retrasó repetidamente provocando que algunos críticos la reseñaran como inconclusa. Tras las críticas negativas, Spider-Man, Turner of the Dark suspendió las actuaciones durante un mes para remodelar el espectáculo. Para cuando Spider-Man Apaga las luces estrenó oficialmente el 14 de junio de 2011, había establecido el récord del periodo de vista previa más largo en la historia de Broadway con 182 funciones. La producción al final cerró el 4 de enero del 2014 con una pérdida financiera masiva. La cancelación del espectacular Hombre Araña The Spectacular Spider-Man o El Espectacular Hombre Araña es una serie animada estadounidense basada en los cómics originales de Spider-Man, creada por Stan Lee y Steve Zicko. Contó con dos temporadas y aunque una tercera temporada fue planeada, la serie fue cancelada antes de su producción por problemas legales entre Disney, quien compró Marvel durante la transmisión del show, y Sony Pictures Television, quien creó y distribuyó la serie. Se dice que Disney podría haber continuado con la tercera temporada del programa, pero luego, como nueva propietaria de Marvel, hizo que hicieran un reboot de la serie, terminando así, haciendo Ultimate Spider-Man. Morbius en el UCM Como ya hemos visto en los avances de Morbius, la cosa estaba bastante confusa, pues con el acuerdo del 2019 entre Marvel Studios y Sony Pictures sobre la mesa, muchos fans siguen teorizando y dando por sentado que las películas del universo de Spider-Man, como Venom o Morbius, se desarrollarán dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y es que los cameos de personajes de Spider-Man en el UCM, ahí están. Por ejemplo, tenemos a Vulture en el trailer de Morbius. También en el mismo trailer, vemos a Morbius haciendo una broma y diciendo que este es Venom. Y en la escena post-creditos de Venom, vemos a Venom mirando a Spider-Man en las noticias. Así que la cosa está difícil de averiguar. Lo que sí sabemos es que Sony ha confirmado que Morbius no formará parte del universo cinematográfico de Marvel, sino del universo de personajes de Marvel de Sony Pictures. Esa combinación cinematográfica con los personajes auxiliares de Spider-Man que Sony tiene en marcha. Si el UCM y este universo aparte llegaran a encontrarse en el futuro, es un misterio y posiblemente uno que se resolverá en No Way Home. Los padres de Peter Los padres de nuestro querido héroe siempre han sido una incócrita y es algo que veremos brevemente mencionado en la película de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Y es que los padres de Peter eran espías secretos. El capitán Richard Parker era un condecorado militar de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que fue contratado por Nick Fury para trabajar en la CIA. Mary Flitzpatrick, por otro lado, es agente de las oficinas de servicios estratégicos. Asistió a las mejores escuelas y se convirtió en traductora y analista de datos de la CIA. Richard y Mary se encontraron en el trabajo y se enamoraron y se casaron. Mary se convirtió en un agente de campo como Richard, dándoles a ambos una cobertura fácil como pareja casada. Fueron asignados a investigar a la baronesa Adelicia von Krupp, quien había capturado a un agente del poder amistoso, que no resultaría ser nada más y nada menos que Logan, también conocido como Wolverine. Rescataron a Logan de la baronesa y al varón Wolfgang von Stroke. Después de esa misión, descubrieron a Mary, que estaba embarazada, siendo Logan la primer persona en felicitar a los Parker. Su hijo, Peter Benjamin Parker, nació pocos meses después. A menudo fue dejado al cuidado del hermano mayor de Richard, Ben, y de su esposa, May, cuando Richard y Mary estaban fuera en misiones. Mientras que en una misión para investigar a Albert Malick, el tercer Red Skull, ellos se hicieron pasar por traidores y agentes dobles para infiltrarse en su organización delictiva en Argele. En última instancia, al ser descubiertos, Malick planea su asesinato al sabotear su avión, provocando que este se estrellara, con el entonces declarados posteriormente desaparecidos en acción. Así que la historia locochona que viste en el cine sí tenía algo de razón. ¿Quién lo diría? Película de los seis siniestros. Los seis siniestros son un grupo de supervillanos que aparecen en los cómics de Spider-Man. La encarnación original del grupo fue organizada por el Doctor Octopus y estaba formado por el Buitre, Electro, Misterio, el Hombre de Arena, Kraven el Cazador. Durante muchos, pero muchos años ha sido el sueño de muchos fans ver una adaptación a la pantalla grande de este grupo de villanos, pues en los cómics, cuando se enfrentan a Spider-Man juntos, lo ponen en muchos aprietos y resultan en historias muy emocionantes e icónicas del personaje. En The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield hicieron planes a futuro para la introducción de este grupo en las películas, cosa que podemos comprobar por las escenas post-creditos de ambas películas, donde se hacen pequeños teasers de los villanos de la década. Sin embargo, el proyecto valió cacau. Se rumorea que en No Way Home veremos por fin una adaptación similar a la de los seis siniestros con la única variante de que en lugar de tener a Kraven tendremos al lagarto, pero habrá que ver qué pasa. Araña Hombre Man Spider o Araña Hombre es una forma mutada de Spider-Man que aparece tanto en los cómics como en la serie animada de la década de los 90. En la caricatura se mostraba a Spider-Man escupiendo ácidos de la boca y siendo capaz de producir telarañas de cada extremidad sin tiradores. Se sabe con seguridad que su fuerza aumentó mucho más allá de los niveles ya sobre humanos de Spider-Man. De acuerdo con el lore de los cómics, durante un viaje a Tierra Salvaje, Peter Parker y Arcángel de los X-Men fueron capturados por los mutantes de Tierra Salvaje creados por Magneto años antes. El líder de los mutantes Rainchild los usó como conejillos de India en una máquina que los devolucionó en formas primordiales. Spider-Man se transformó en un hombre monstruoso araña híbrida y Ángel en una forma similar a un grifo y fueron usados como ejecutores en la conquista de Tierra Salvaje por parte de los mutantes. Finalmente la conciencia de Peters se despertó dentro del Man-Spider y este horrorizado por lo que se había convertido abandonó rápidamente la batalla. Spider-Man y Ángel se curaron más tarde cuando Carl Lycos drenó sus energías mutantes. Spider-Man Unlimited Esta entrada puede ser referencia a una serie de los 90 que contó con 13 capítulos y fue descontinuado o a un juego de Android con el mismo nombre. Sea como sea no encontré información que resultará interesante y pues todavía tenemos mucho por cubrir pero si alguien quiere aportar algo de esta entrada es libre de hacerlo en los comentarios. Doctor Strange Spider-Man 2 de Sam Raimi hace una breve mención de su compañero nativo de Nueva York el Doctor Strange y es que mientras hablaba del nombre que le darían al Doc Ock con su empleado Hoffman J. Jonah Jameson repasó una serie de nombres para él recitó nombres como Science Squid y Doctor Octopus que finalmente eligió pero no antes de que su empleado sugiriera el apodo de Doctor Strange a lo que Jameson contestó ese está bastante bueno pero ya lo usaron lo que literalmente confirma que el Doctor Stephen Strange era una entidad activa en este universo nuevamente Remy tenía planes grandes para el Hombre Araña en su futuro. El asombroso Hombre Araña 3 The Amazing Spider-Man 3 fue prevista pero finalmente se canceló como continuación de la trilogía de las películas dirigidas por Mark Webb estaba prevista en su lanzamiento a mediados del 2016 después fue atrasada para el 2018 por motivos desconocidos y tras la polémica de la recaudación de The Amazing Spider-Man 2 las críticas del público y unas declaraciones de Andrew Garfield que atacaban directamente a Sony Pictures se empezó a rumorear que el actor no iba a volver a interpretar al personaje como tampoco lo dirigiría Mark Webb sin embargo Sony ya tenía todo planeado para las siguientes películas tenía el guión para la tercera película y ya tenía trazado un plan para una cuarta y quinta película donde veríamos a los seis siniestros la aparición de una Mary Jane en este universo así como una posible colaboración con el UCM pero al final ya sabemos cómo terminó la historia Spider-Man Italiano Spider-Man Italiano es una parodia cinematográfica australiana de películas italianas de acción y aventuras de los años 60 y 70 ¿aún siguen conmigo? bueno la parodia pretende ser una película italiana perdida de Allure World Entertainment un falso Lost Media aparentemente la película italiana del superhéroe del cómic Spider-Man básicamente es una parodia a lo diferentes que son las versiones de Spider-Man por otros países Rain Spider-Man Rain volumen 1 fue una serie limitada que fue publicada por Marvel Comics 30 años en el futuro de Spider-Man la ciudad de Nueva York se ha convertido en un territorio seguro aunque autoritario bajo el control total del alcalde Waters los superhéroes y los supervillanos ya no son relevantes sino que son reemplazados por la fuerza policial del gobierno autoritario de Rain en el apartamento de Peter J. Jonah Jameson le entrega un paquete Jameson también se disculpa por sus años de abuso y explica que vendió el Daily Bogle porque se dio cuenta de que estaba mintiendo Jameson se va y comienza un motín que conduce a una pelea contra dos oficiales de Rain mientras tanto Parker abre el paquete revelando una cámara y su viejo traje y pues la historia va de como Spider-Man recupera la ciudad de Nueva York de este gobierno autoritario como dato curioso en este universo Mary Jane muere de cáncer por su cercanía con el cuerpo radioactivo de Peter porque bueno ya saben no podía vivir en abstinencia Spider-Man en Era de Ultron esta entrada hace referencia al hecho de que poco después de que Sony y Marvel llegaron a un acuerdo de incluir al arácnido en el UCM muchos portales de noticias se volaron la cabeza haciendo teorías sobre si veríamos a Spider-Man en la Era de Ultron entre broma y broma se hizo una supuesta escena post créditos que sería filtrada aquí pueden ver la escena en cuestión al final todo resultó ser una prank pero una muy bien hecha con todo un equipo detrás hay todo un mini documental sobre la broma link en la descripción Spider-Punisher esta entrada hace referencia a un Peter Parker de un universo alterno donde decidió matar al ladrón que había matado a su tío en lugar de dejarlo a la policía a partir de ahí Peter decidió como Spider-Man luchar contra el crimen por cualquier medio necesario incluso guardando el arma que había matado a su tío como una arma para usarla él mismo y como recordatorio de lo que el crimen le había quitado como se hace un Spider-Man latinoamericano aunque trató de evitar usar el arma o matar a sus enemigos cuando quedó claro que algunos enemigos seguirían regresando una y otra vez decidió matar a estos enemigos en particular cuando los seis siniestros secuestraron a su tía y a Betty Brandt el hombre araña sintió que no tenía más remedio que matarlos a todos y lo hizo usando armas específicamente diseñadas para eliminarlos a todos poco después Peter Parker fue a la universidad en ESU donde conoció y se enamoró de Gwen Stacy cuando Gwen fue secuestrada más tarde por el Duende Verde Spider-Man lo mató con municiones diseñadas para perforar su armadura como pueden ver este es un universo muy oscuro para nuestro héroe o mejor dicho antihéroe planes a futuro del espectacular hombre araña como mencioné anteriormente esta serie de televisión se canceló por desacuerdos no obstante se tenían planes para una tercera y cuarta y quinta temporada con ideas ya desarrolladas para la tercera temporada donde introducirían nuevos villanos y adaptarían arcos de los cómics en lo personal nunca vi la serie por lo que nada de lo que iban a incluir a Kiss me hizo mucho ruido pero hay un video de YouTube que lo explica muy bien si les interesa este tema Tobey Maguire casi fue Peter B. Parker Peter B. Parker es el Spider-Man de Into the Spider-Verse que mentorea a Miles Morales su vida como justiciero o superhéroe causó estragos en su cuerpo y otros aspectos de su vida lo que resultó en una versión bastante desgastada de Peter curiosamente este Peter tendría alrededor de 37 años y ha sido Spider-Man durante 22 años según su monólogo el actor Tobey Maguire fue considerado para darle voz a este papel pero la idea se descartó para evitar confusiones y teorías locas de los fans Spider-Man conoce a Buck este se trata de un crossover entre las dos casos de cómics más populares con sus héroes más populares en Spider-Man and Batman Disordered Mind aquí la historia va de que la doctora Cassandra Briar desarrolla un chip cerebral para mantener a raya a los maniáticos y psicópatas más peligrosos del planeta a modo de test decide probar su prototipo en Carnage y deja Clarus Cassidy aparentemente rehabilitado en vista de su éxito decide viajar a Gotham para probar su chip cerebral con otro de los maniáticos más peligrosos del universo y mismísimo Joker todo se sale de control cuando empiega a Gotham el simbiote de Carnage vuelve a tomar el control de Cassidy para extraer su chip y el recientemente implantado al Joker de esta manera se forma una alianza entre los villanos en la búsqueda por combatir a sus respectivos villanos Spider-Man y Batman se ven obligados a unir fuerzas para detenerlos y formar de esta manera un dúo formidable una muy buena historia Lotus Spider-Man Lotus es un film hecho por fans el 16 de julio del 2021 se estrenó un teaser trailer dirigido por Kevin J. Kunop y escrito por él acompañado de Warden Wayne y Sin White conocido como Spider-Man Lotus por palabras del propio Warden Wayne este fan film buscaba menejear al trepamuros tomando como inspiración Spider-Man Blue y Spider-Man 2 de Sam Raimi la historia iría más o menos así y es que tras la trágica muerte de su antigua novia aparentemente causada por su propio intento de salvarla Peter Parker se aferra a la culpa del pasado cuestionando si su alter ego debe ser enterrado para siempre cuando se encuentra con la noticia de que un niño con una enfermedad terminal ha solicitado conocer a Spider-Man Peter entonces contempla la decisión de consolarlo en sus últimos días por la vista será una película muy emocional tomando lo que podría ser el inicio de The Amazing Spider-Man 3 después de la muerte de Gwen Stacy y esa sección donde Peter tira su traje en Spider-Man 2 historia de una vida para celebrar el 80 aniversario de Marvel Chip Zardaski y Mark Pagley se unieron para crear una historia única sobre el hombre daña donde se ofrece una crónica completa del arácnito de principio a fin desde la guerra de Vietnam la Secret Wars y Civil War hasta la misión final de Spider-Man a los 72 años básicamente es una cronología completa de Spider-Man llenando algunos huecos argumentativos entre sus distintas versiones en una sola historia sin duda un proyecto muy ambicioso gente del bote esta entrada hace referencia al juego de Spider-Man de la Playstation 4 donde si uno acude a la zona del río Hudson e intenta llegar lo más lejos posible en la zona donde están los botes se encontrará un easter egg recordando los modelados de la Playstation 1 al parecer se trata de una especie de homenaje a los hombres de los botes que uno podría encontrar en las versiones de Playstation 1 de Spider-Man juego hecho por Activision en aquella época es por eso que no debe ser casualidad que los pasajeros de estos botes sean extremadamente ridículos para un juego de la generación pasada Deadpool tuvo el simbiote antes que Peter este es uno de sus detalles más curiosos en los cómics pues antes de encontrar a Eddie Brock e incluso antes de toparse con Peter Parker el simbiote que daría origen a Venom encontró su primer huésped en Deadpool en el cómic Deadpool's Secret Wars 3 se cuenta como Deadpool tropieza accidentalmente con el artefacto que Peter Parker utiliza para usar el traje negro por primera vez en otras palabras Wade Wilson fue el huésped original ahora bien al contrario de lo sucedido en otras ocasiones el simbiote decidió desechar a Deadpool porque pensó que este podría corromperlo no obstante en ese breve periodo el simbiote absorbió parte de las características de Wade Wilson y entre ellas su locura lo cual eventualmente dio vida a uno de los villanos más infames de Spider-Man Truco de groserías del Playstation 1 en el aclamado juego del hombre araña de Playstation 1 había un apartado de truco donde se introducía groserías en inglés el idioma del juego Spider-Man tendría una animación donde tomaría la palabra y la reemplazaría por una más amigable quien viera a Spider-Man preocupándose por la desmonetización antes que nadie Jake Gyllen en Spider-Man 2 el actor Jake Gyllenhaal quien estuvo como misterio en Spider-Man lejos de casa por poco se convertiría en Spider-Man allá en el 2004 todo ocurrió cuando el actor Tobey Maguire se dañó la espalda en la película Seabiscuit lo que puso en peligro su regreso para Spider-Man 2 de Sam Raiden esto hizo que Sony Pictures buscase otros posibles actores para sustituirlo y Gyllenhaal fue uno de los nombres rumoreados como potencial sustituto hablando con Yahoo ha confirmado que todos estos rumores que se oyeron fueron verdad que él fue uno de los candidatos para el papel en sus palabras dice la verdad es que al final él es Spider-Man hay muchos papeles en mi carrera en los que me enfrenté a otro actor o algo pudo haber pasado pero que no pasó pero que tal vez hubiera pasado mi creencia es que cuando un actor interpreta a un personaje particularmente en una película hay personajes de ellos y eso es todo pero si Maguire se lastimó y hubo conversaciones y había un montón de actores posibles para el papel y yo era uno de ellos y así fue como Jake Gyllenhaal por poco fue Spider-Man en Spider-Man 2 de Sunray tan solo imagínense como hubieran cambiado de las cosas what if hermano what if Peter es judío en Spider-Man sin parar número 4 escrito por Joe Kelly Spider-Man se encuentra en una pelea contra el varón Sem a medida que Spider-Man pasa a la ofensiva sus diversos intercambios a lo largo de la pelea arrojan algo de luz sobre la herencia de Peter Parker en una pelea contra el varón Sem este se burla de Peter alardeando sobre su espada que fue formada con una hoja de un artesano nordic y que su mango fue forjado del oro tomado de los judíos procesados en la guerra ante esto Peter arremete contra Sem diciendo toma tu basura racista y antisemita y empújala eres basura tomándose muy personal la razón este no es el primer caso en el que Peter ha sido anotado por un judío en Spider-Man Into the Spider-Verse Peter B. Parker pisa notablemente un vaso durante su boda una tradición judía el actor Andrew Garfield en una entrevista de 2014 con Se acabó el tiempo sostuvo que Spider-Man es judío porque en parte nunca siente que está haciendo lo suficiente y Peter siempre tiene dudas sobre sí mismo es neurótico es judío es una característica definitoria también cabe resaltar que el creador judío Stan Lee colocó la casa de Peter en Forest Hills un vecindario de Queens con una población judía considerable un lado un poco explorado del hombre araño el origen de Spider-Man fue el destino esta entrada hace referencia a sucesos de la vida real para empezar todas las evidencias apuntaban a que Jack Kirby fue quien le llevó la idea de Spider-Man Stan Lee y que no fue al revés Kirby se planteó delante de Lee con bocetos originales para Silver Spider un adolescente que con un anillo mágico tipo Shazam se convertiría en un superhéroe este llevaría una pistola que dispararía telarañas y un traje como el del Capitán América pero con colores más chillones Stan Lee le encargó cinco páginas para ver al personaje en acción el resultado al final no le gustó no le convencía a Lee se le ocurrió darle una vuelta al personaje y si sus poderes no estaban basados en las arañas y si se olvidaba de la pistola y si era un adolescente y si se cubría la cara así que Lee le contó su idea a otro dibujante con el que trabajaba habitualmente a Steve Daitko a Daitko se le ocurrió llevar el aspecto de la adolescencia hasta sus últimas consecuencias el resultado final fue Spider-Man de Amazing Fantasy número 15 ni era lo que había ideado Simón ni lo que le presentó Kirby ni lo que se le ocurrió al final a Stan Lee sino la combinación de todo ello que pasaría por el tamiz de Daitko por eso es que esta serie de eventos produjeron lo que fue a nuestro héroe favorito así que podría decirse que realmente el origen de Spider-Man fue el destino Spider-Man de Michael Jackson se dice que el cantante Michael Jackson estuvo a punto de comprar Marvel Comics en los 90's mientras estaba en su época casi de bancarrota se dice que la decisión de comprar a esta casa de cómics fue en parte porque Jackson era un gran fanático del hombre araña tanto así que incluso consideró interpretarlo en la pantalla grande pero esto simplemente se quedó en planes si ya no pasó sin duda una anécdota bastante curiosa Pro Skater 2 esta entrada hace referencia a que Spider-Man aparece en Tony Hawk's Pro Skater 2 como un personaje jugable y se puede desbloquear obteniendo el 100% en el modo carrera con un patinador creado también aparece para el remake de Xbox Tony Hawk's Pro Skater 2 X una vez más con el mismo método de desbloqueo Peter Palmer este se trata de un error de dedo al editar el cómic Amazing Spider-Man número 1 de Stan Lee donde en una viñeta se lee lo conocemos como Peter Palmer pero el mundo lo conoce como Spider-Man aunque en viñetas posteriores se lee Peter Parker como normalmente pasaría en unas viñetas más adelante volvería Peter Palmer confundiendo nuevamente a los fans quien al ver este error no se hicieron esperar las bromas teorías y cosas relacionadas al nuevo alter ego de Peter Parker Peter Palmer sin duda una anécdota divertida Spider-Man de James Cameron en un momento de su famosa carrera el célebre director James Cameron planeó dirigir una ansiada película de Spider-Man pero finalmente el proyecto fue cancelado poco después de terminar el rodaje de True Lies la revista Variety anunció que James Cameron había escrito un guión para la película de Spider-Man que Carolco Pictures estaba financiando en el guión figuraban los nombres del propio Cameron John Brancato Ted Newsom Barry Cohen y Joseph Coleman Cameron también vinculó a Arnold Schwarzenegger para que interpretara al Doctor Octopus Stanley incluso expresó interés en interpretar a J. Jonah Jameson meses después de que fuera contratado Cameron presentó un guión de 47 páginas para Spider-Man en esta versión Cameron contaba de forma diferente la historia de Spider-Man quien sería interpretado por Leonardo DiCaprio el guión también contaba con diferentes versiones de Electro y del Hombre de Arena Electro iba a ser un multimillonario llamado Carlton Strand y el Hombre de Arena iba a ser un sujeto llamado Void quien mutaría tras una explosión nuclear en la playa la película finalizaría con una batalla en el World Trade Center donde Spider-Man le revelaría su identidad a Mary Jane Watson el guión también contenía cierta profanidad incluyendo una escena de Spider-Man y de Mary Jane teniendo sexo en lo alto del puente de Brooklyn imitando los movimientos de apareamiento de los arácnidos sin duda una de esas joyitas del mundo de los Wario Venom originalmente iba a ser mujer originalmente David Micheline ideaba a Venom como un personaje femenino pero cambió su sexo a petición del editor Kim Salker en palabras del autor Venom fue un personaje que comencé a presentar en Web of Spider-Man que supuestamente no iba a ser él sino ella cogía el traje alienígena que Spider-Man se había traído de la Secret Wars el traje había estado en el limbo desde que había sido rechazado por Spider-Man yo estaba integrado con la idea de que esa cosa no activase el sentido arácnido de Spider-Man el cual era muy importante para Spider-Man ya que depende por completo de él originalmente quería que aquel personaje oculto fuese una mujer su historia sería la siguiente ella estaba embarazada a punto de dar a luz su marido sale a la carretera para tratar de parar un taxi para intentar llevarla al hospital el taxista se encuentra mirando a Spider-Man peleando con alguien no se da cuenta y atropella al marido matándolo ella pierde al niño por el shock y su estado mental queda seriamente dañado aunque tiene un muy claro que el culpable de la muerte de su marido es Spider-Man el traje alienígena anteriormente rechazado por Peter se siente atraído por la mujer por el intenso odio que siente hacia el hombre araña y se une a ella para tratar de matar a Peter cuando me cambiaron de huevo Spider-Man a Amazing Spider-Man Kim Sullycroft me contó que quería hacer algo especial con el número 300 y me sugirió que introdujese un nuevo personaje le conté mi idea del simbionte y la chica y a pesar de que le gustaba la idea no estaba seguro de que los lectores pudieran ver en una chica una amenaza física para Spider-Man ni siquiera aunque estuviera aliada con el simbionte fue entonces cuando cambió a la chica por Eddie Brock así que ahí lo tienen Venomo originalmente fue una villana y al parecer era una con una muy buena historia al final cambios de los escritores en los cómics y un poco de misoginia hicieron de Eddie Brock el personaje que es hoy escena post créditos de Iron Man en Iron Man de 2008 Marvel Studios colocó una breve escena posterior a los créditos con Samuel L. Jackson como Nick Fury quien adelantó la existencia de algo llamado la iniciativa Avenger sin embargo resulta que un borrador diferente del monólogo de Fury sugeriría la existencia de los X-Men y de Spider-Man casi una década antes de que Disney adquiriera Marvel y Fox en la escena original se puede ver a Nick Fury agregando un poco más de su información a su ahora famosa frase y dice lo siguiente como si los accidentes gamma las picaduras de insectos radioactivos y toda clase de mutantes no fueran suficientes dice Fury antes de voltear hacia Tony Stark tengo que lidiar con un mocoso malteado que no se lleva bien con los demás y quiere quedarse con todos sus subletes Fury se presenta a Stark con el estilo habitual y le menciona la iniciativa Vengadores ¿qué estamos vengando? lo que sea que queramos responde Fury Stick to Wild Man en cuanto a esta entrada no puedo encontrar nada en particular salvo que si buscas esto en Google automáticamente te mostrará resultados de Spider-Man sin haber escrito como atar el nombre así que supongo que es una curiosidad sin embargo les dejo un video chistoso que encontré de un YouTuber que intentó escalar la pared de su casa con Flex Tape está muy gracioso link en la descripción diseño original de Raimi para el Duende Verde Sam Raimi tenía un diseño diferente del Duende Verde donde se vería una versión más apegada a los cómics el diseño cambia en la máscara pues es una máscara animatrónica creada por el equipo de ADI con piel de silicona y varios cervos para los movimientos faciales esta máscara retrataría al Duende Verde como un personaje que encontrarías en el Señor de los Anillos con algunos toques alienígenas y referencias a la saga de Evil Dead lamentablemente al final optó por elegir mejor el casco de plástico Jonah siempre supo que Peter era Spider-Man esta entrada es tanto una teoría como un hecho en uno de los universos de Spider-Man en Reddit un usuario comentó lo siguiente esta es una teoría que ha estado flotando en las tiendas de cómics durante años pero pensé que sería bueno compartirla porque es uno de mis cánones principales favoritos Jameson ve a par que de entrar con algunas fotos promedio y bastantes mediocres que realmente no tienen lugar en un periódico luego de repente este niño regresa con hermosas fotografías de Spider-Man desde ángulos aparentemente imposibles Jameson no es un idiota ha estado en el negocio de los periódicos durante más de 20 años y reconoce un fraude cuando lo ve pronto se da cuenta de que Parker es Spider-Man y decide realizar una campaña de difamación contra Spider-Man ¿por qué? porque conoce a Peter él ve cuán dedicado se vuelve a Peter cuando lo desafías entonces Jameson desafía a Spider-Man a hacerlo mejor a través de su periódico él desafía a Spider-Man a demostrar que el Daily Bugle está equivocado y para su crédito Spider-Man hace exactamente eso cada vez que el Bugle publica una pieza desagradable sobre Spider-Man Peter vuelve a salir y se esfuerza aún más por hacer lo correcto en resumen Jameson evita que Spider-Man se vuelva complaciente se asegura de que siempre haya un villano contra el que Spider-Man pelee incluso si es el mismo si Jameson realmente quisiera buenas noticias se centraría en los verdaderos villanos que causan el caos como Carnage Venom los seis siniestros etc y mientras escribe sobre estos otros personajes sabe que las malas noticias se convierten en buenos titulares por lo que crea su propio villano en Spider-Man sin tener que glorificar a los otros villanos reales del mundo Jameson aparece en los titulares Spider-Man tiene un desafío y los verdaderos villanos no se glorifican demasiado en el universo Ultimate Jameson cambió su opinión sobre Spider-Man después de Ultimaro y se convirtió en su mayor partidario ya que lo vio sumergirse en la caída de Nueva York arriesgando su vida para salvar a otros ahí se dio cuenta de que la persona la que estaría diciendo que era una amenaza a todo este tiempo eran de hecho la persona más valiente que conocía luego unos meses después descubre que Peter es Spider-Man y escribe un artículo disculpándose públicamente por sus años de difamar a Peter diciendo que conoce la verdadera identidad de Spider-Man pero que esta se lo llevará a la tumba porque el mundo necesita al hombre araña sin duda fue un arco argumental muy bonito e inspirador en los cómics en un post de 4chan se incluye una fan story y se lee Eddie Brock entra al Daily Bugle con una historia que probará la identidad de Spider-Man de una vez por todas después de terminar de leerla Jameson la tira a la basura Jameson tienes que creerme Peter Parker es Spider-Man si lo se que ni se queda sin palabras que pensabas que no lo sabía el chico llega aquí con ropa sucia y un montón de fotos que por sus ángulos y poses difícilmente podrían haber sido tomadas si no fuera porque se las tomó a sí mismo por supuesto que es él pero no la voy a decir los hombres en esta época no tienen la iniciativa y el coraje que solían tener las chicas derrumpen al corazón y que hacen postean sobre ellos en sus espacios sociales o lo que sea que hagan en estos días y entonces llega este chico tratando de hacer una diferencia y más y crees que simplemente voy a darle una palmada al chico en la espalda claro que no los hombres buscan competencia y una fuerza adversaria que los persiga le doy trabajo al chico para que el chico dé a la ciudad resultados tú le dices al chico que está haciendo bien su trabajo y este se aburrirá el hombre ya no puede aburrirse en sus labores tú por otro lado no eres lo que pasa cuando todos te dicen que tú vas a ser genial y entonces no pasa no tienes a dónde ir sino abajo y abajo estás es eso lo que quieres tú te rendiste después de un caso y ahora te pones nervioso por una porquería espacial ¿qué clase de ego de cristal tienes? no tengo que decirle a Parker que creo en él para que sea un héroe tú por otro lado necesitas aprobación para no volverte loco así que dime ¿quién es el verdadero hombre de integridad y valor aquí? ahora lárgate de mi oficina tengo que trabajar en el titular de mañana y tú fuiste despedido hace ocho años y con esta asombrosa historia terminamos la primera parte de este iceberg porque cuando vean No Way Home pueden impresionar a sus amigos y a su ligue con datos que los harán ver como unos verdaderos ñoños pero ya en serio gracias por ver este video y llegarás a esta parte estaré trabajando en la segunda parte de este increíble iceberg pero mientras tanto échales un vistazo a mis otros icebergs que he hecho en el canal así como a mi más reciente retrospectivo que hice por los 20 años de Hale si te gustó el video un like y un comentario se aprecerían bastante y bien ¿qué te ha parecido el iceberg? ¿me faltó información en alguna de las entradas? póngalo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos sígueme en mi facebook que luego subo memes aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho subo contenido cada dos o tres semanas a los 10 viernes si gustas apoyarme de una manera más personal considerar realizar una pequeña donación mediante el super chat de youtube durante los estreneros del canal como siempre ha sido un placer acompañarlos y a no way home hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!